Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es de este libro, estos son aquí los otros de Javier Pérez Campos, de Editorial Círculo de Lectores y bueno, vamos con el vídeo Bueno, lo primero de todo deciros que ya estoy mucho mejor de la nariz, como podéis ver ya casi no me queda nada me queda un poquito de restos por aquí arriba por deshinchar, como podéis ver me queda todavía un poquito hinchada, pero bueno, ya la tengo mucho mejor como podéis ver ya está casi completamente bien, está recta sin ningún problema pero bueno, vamos con lo que importa que es el vídeo Bueno, es un libro que tiene 450 y lo diré ahora, exactamente, creo que son 455 pero os confirmo 459 y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión Dice, ¿existen representaciones antiguas de sombras que nos visitan? Si es así, ¿desde cuándo datan estas visiones? ¿Son seres que han fallecido, cuyas almas o espíritus vagan sin descanso? ¿O se trata de algo mucho más ancestral? Presencias que llevan en este mundo mucho más tiempo que nosotros Javier Pérez Campos nos invita a realizar un viaje donde los prejuicios no tienen cabida Una aventura a través de testimonios, vivencias y paisajes en busca de la verdad, en busca de respuestas Bueno, a mí es un libro que me ha encantado, acabo de leer que además es edición original de Planeta aunque lo haya publicado en Círculo de Lectores Es un libro que me encanta, primero de todo porque trae fotografías En cada capítulo nos trae una en blanco y negro, varias Como por ejemplo esta Y luego además, a la mitad del libro nos trae un álbum fotográfico Que podéis ver en una cita de Stephen King Cuando la gente ve fantasmas se ve primero a sí misma Que es muy buena Y nos trae fotografías en color de cada caso La verdad es que hay un montón, incluidos el propio Javier Pérez Campos Podéis ver Bueno, también decir de este libro que aparte de las fotografías Lo que también me gusta mucho Es que el autor hace una investigación Siendo bastante objetivo Es decir, él va sin prejuicios Intentando investigar si es verdad o no los casos que han pasado Y me encanta Porque además trae una introducción de Carmen Porté La mujer de Iker Jiménez Creo que lo conocéis todos Creo que es un libro que a todos los que nos gusta esta temática Deberíamos tenerlo como libro de consulta En nuestras exanterías Más que como libro de literatura en sí Y es un libro que recomiendo totalmente Y bueno, hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí